Amigos de Chihuahua, muy buenas noches, yo soy Norma Ponce y finalmente llegamos a nuestro viernes. Justamente comenzamos con nuestro resumen informativo diario generado este 16 de diciembre de 2016. Comenzamos. Este viernes 16 de diciembre se conmemora el sexto aniversario luctuoso de la activista Marisela Escobedo, por ello se colocó una ofrenda floral y veladoras a un costado de la placa que está colocada en honor a la activista frente a Palacio de Gobierno. Marisela Escobedo es recordada por exigir justicia por la muerte de su hija Rubí, quien falleció a manos de su pareja, en el año 2010. Gobierno del Estado Con nuestra escritura termina la zozobra que vivimos por 26 años, dijo Alicia Gómez, en representación de los 2.808 beneficiarios de 73 colonias que recibieron las 624 escrituras de manos del gobernador Javier Corral durante la ceremonia efectuada en Palacio de Gobierno. Escuchemos. ¿Qué más importante para una madre de familia, para un padre de familia, para una abuela que lograr finalmente que la casa donde vive y ha habitado por tanto tiempo tenga un título de propiedad que le permita disponer de ella con absoluta libertad y poder heredar no solamente el nombre y el apellido a sus hijos y a sus nietos, sino también poderles dejar, además de su apellido, su prestigio y su imagen, un bien materno. Hemos venido avanzando para buscar un acuerdo que favorezca a Chihuahua dentro de las condiciones propias en las que opera el gobierno federal y obviamente nuestra crisis financiera y de caja. Nos faltan como 120 millones de pesos para cubrir nómina salarios, nos faltan como 380 millones de pesos para Ichizal, para tener Ichizal saldado al 31 de diciembre, para cerrar. Y entonces, conforme nosotros vamos dando la información de nuestras necesidades, el gobierno nos puede adelantar participaciones. Esa es una parte de la negociación. Y ha quedado pendiente de entregarnos en enero otro apoyo extraordinario que conforme las propias posibilidades y disponibilidad del gobierno federal lo concretaríamos. en la segunda quincena de enero. Hemos ya visto, todavía no hay cantidad ni una decisión firme de apoyo a la segunda troncal de movilidad de la ciudad de Chihuahua y a la segunda y tercera etapa de movilidad de Ciudad Juárez, lo que son los BRTs a través de fondos federales, el FONADIN, para que nos auxilien a continuar esas obras, que muchos fondos internacionales nos han estado haciendo propuestas de cómo poder conseguir recursos para obras, para programas y que yo veo una gran disposición para acompañar proyectos. Y yo le agradezco muchísimo a muchos empresarios que incluso dijeron que sí, que sí le entraban. Y no solo eso, hay una idea todavía que está circulando y que es muy importante, que tiene que ver con adelantar el impuesto sobre nómina, varios. Pues todo eso no sirve. Realmente, que el gobierno al principio tenga liquidez para hacer proyectos y cosas es muy importante, ¿verdad? Ahora, el problema más angustioso para mí era este. Parece que vamos a poder cenar tranquilamente el 24 de diciembre, ya voy a poder dormir un poco mejor. Relanza la Secretaría de Salud Estatal Estrategia para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. La dependencia informó que se impartirán 3.227 talleres a 161.350 personas, con temas de alimentación saludable y 986 eventos de activación física, como parte de la Estrategia Estatal para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, en seguimiento a la instrucción del secretario de Salud Federal, José Narro. Ernesto Ávila Valdés, titular de la dependencia estatal, destacó que el enfoque de atención está basado en determinantes sociales, con un abordaje integral que incluye desde la promoción de la salud hasta servicios médicos. La Secretaría de Desarrollo Rural trabaja en el programa de reordenamiento del mercado de leche en Chihuahua, que se realiza en coordinación con los productores, informaron Martín Solís y Eduardo Aguirre, director de fomento agropecuario y jefe de fomento lechero de la Secretaría de Desarrollo Rural, respectivamente. Ahora nos enlazamos a Ciudad Juárez con mi compañera Ivonne Compeán. Gracias Norma, te saludo con gusto desde Ciudad Juárez y a continuación les presento la información del día. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento se acerca a ti, ahora en tu colonia. Estará el sábado 17 de diciembre, personal de la Junta en el Parque Galeana, ubicado en el cruce de las calles Pinotepa y Felipe Carrillo, puerto de la Colonia Galeana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Podrá solicitar convenios, realizar pagos de servicio de agua, aclarar dudas relacionadas con adeudos y cobros de su recibo, reporte de fugas de agua potable y drenaje y renovación de descuento del incendio. Si vives en la colonia Galeana, Mariano Escobedo, Nueva Galeana, Linda Vista o Burócrata Municipal, te esperamos. Generó turismo de reuniones de rama económica superior a 150 millones de pesos de enero a noviembre del 2016. En Juárez, se cumplieron las metas que se tenían para este año, a lograr un crecimiento en derrame económica del 33% en comparación con el mismo periodo del año pasado, dijo Francisco Moreno Villafuerte, director del Buró de Convenciones y Visitantes de esta frontera. En el 2016, se superaron todos los indicadores anuales de turismo de reuniones en esta ciudad, ya que el número de eventos aumentó 22% en relación con el 2015. La cantidad de visitantes se incrementó en un 61%, mientras que la cifra de cuartos noche se acrecentó en un 35%. A través del programa Soy México, en el estado de Chihuahua, se recibieron 6.407 trámites, de los cuales 3.778 corresponden a esta frontera, informó Javier Palacios Reyes, coordinador de las Oficialías del Registro Civil en Ciudad Juárez. Mientras que el resto de las solicitudes provinieron de los municipios de Delicias, Camargo, Parral, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua o Ginaga, entre otros. El programa estuvo dirigido a personas nacidas en el extranjero para conseguir la Carta de Doble Nacionalidad sin necesidad de una postilla y completamente gratuita. Este es mi reporte desde Ciudad Juárez. Hasta la próxima. Gracias Ivonne y gracias a ustedes como siempre por seguirnos en nuestras redes sociales bajo el nombre de gobierno-ch. No olviden consultar todos nuestros contenidos. Que tengan un excelente fin de semana. Se despide de ustedes Norma Ponce. Gracias.